El Hotel Melilla Puerto ha acogido esta tarde la primera verbena del emprendimiento de Melilla. Esta actividad, que ha acogido la presentación de ideas de emprendimiento para la ciudad, ha sido organizada por el Caladero y la Asociación Activas. A esta iniciativa han acudido representantes del sector empresarial económico de Melilla, así como autoridades de la ciudad autónoma, la presidenta de Promesa o de la formación Somos Melilla. El objetivo de esta verbena es que las personas interesadas presenten proyectos de emprendimiento para la ciudad. En esta verbena en concreto se han presentado al jurado seis ideas. Hemos seleccionado hasta diez ideas. Algunas se han autodescartado. Principalmente se han descartado por ese... no han podido vencer ese miedo, quizá la exposición pública de la idea al que dirán esos miedos. Bueno, iremos poquito a poco, no pasa nada. Luego de esos seis, pues hay un poquito de todo. Estupendo. Intentaremos que a los emprendedores ayudarle en la exposición. Algunos están ya versados en la exposición, otros no. Y bueno, habrá un magnífico jurado, un poquito de todo. Tendremos en el jurado a parte pública, a parte privada, empresarios ya del sector. A mi compañera Sonsoles, que es una abogada de asesoría de empresa con mucha experiencia también. Entonces, un poquito se evaluarán hasta cinco criterios. El criterio se evaluará el carácter innovador del proyecto, de la exposición. La capacidad del propio emprendedor. Es muy importante evaluar también si está formado o qué experiencias en los fracasos anteriores pueden ser interesantes de cara a que ya sabes cómo hacerlo para no fracasar otra vez. Con lo cual eso se evalúa y se valora positivamente. También el grado de desarrollo del proyecto, si están más o menos alejados a la producción. Y finalmente evaluaremos el impacto en Melilla, que tiene esa idea y el uso de la tecnología para el crecimiento. La cofundadora del Caladero quiso hacer un llamamiento a los emprendedores melillenses. Yo hago un llamamiento a esos maravillosos locos emprendedores que venzan un poquito la apatía, el miedo sobre todo, que encuentren en esta iniciativa, sobre todo en nuestro proyecto. Que lo que estamos aquí es para vencer esos miedos y como ya somos emprendedoras, aunque no se nos note mucho en las arrugas y en las canas, pero llevamos muchos años emprendiendo y siendo empresarias, pues que nos tienen aquí, que se ha abierto en Melilla un espacio rompedor, muy innovador, de apoyo al emprendedor. Es decir, que todo el que tenga una ligera ilusión de, oye, me gustaría hacer esto, pero no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé con quién hacerlo, que vengan al caladero. Por otro lado, la socia del caladero, Sonsoles Garratón, habló de la necesidad de este proyecto. Lo que necesitamos es que la gente empiece a tener ganas, ilusión y que, bueno, pues con el esfuerzo y con la ayuda de la iniciativa privada, también pública, por supuesto, que es muy importante, pero nosotros somos iniciativa privada, empecemos a sembrar esa semilla en la sociedad, en este caso en la sociedad melillense, de la importancia de iniciar proyectos como emprendedores. También habló de cómo se quieren centrar en la juventud como un motor de emprendimiento en la ciudad. Que tenga una idea y que crea que pueda ser convertida en un proyecto, pues nosotros lo que haríamos sería acompañarlos, asesorarlos, madurando esa idea para convertirlo, lógicamente, en un proyecto que tenga viabilidad y que termine siendo una realidad. Esta ha sido la primera verbena de emprendimiento en la ciudad, pero, sin embargo, no será la última. De hecho, se espera una segunda para antes de final de año, la cual contará, según dijo, con novedades. Y en esta ocasión ya anticipo que tendremos una novedad. Dependiendo de lo que salga en esta primera, seguramente en la segunda vendrán inversores ya para oír proyectos y poder financiar dichos proyectos de cara al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!